Ya llegué a Serbia, ya pasé el control de soporte, ya me sellaron, fue mucho más rápido que la vez anterior, eso ya lo voy a contar en otro video Y nada, ahora estoy por retirar mi mochila, un montón de gente Así que nada, retiro la mochila y me voy a tomar un taxi Bueno, yo tengo mi mochila, todo, ahora voy a buscar un taxi Llegar y dormir, ay, no me funcionan las cosas, llegar y dormir Bienvenidos a Serbia Ahora seguramente tengo que pasar por el otro control de lo que es el equipaje Bueno, no pasé por ningún control y de repente estoy en una parte que está toda en construcción y hace un frío Y yo estoy siguiendo las flechitas para llegar a donde dice el transporte público, el taxi, bueno, todo eso No sé si se alcanza a ver, pero no sé si es tierra, porque toda esta parte está como en construcción Hace frío, creo que hace 4 o 5 grados Y no sé si está como nubla, no nubla, como con niebla Muy raro Ay, la luna Bueno, buscar un taxi Y no sé si está como un taxi Bueno, voy a hacer casi las 9 de la mañana Llegué acá a las 6 aproximadamente Me recibí a ella Estuvimos hablando un rato Después tomamos un café Yo no tenía mucha hambre No tenía mucha ganas de comer un café Y ella a las 8 se fue porque a las 9 tiene que entrar a trabajar Yo tengo sueño Estoy por acostarme ahora a dormir unas 3 horas, aunque sea El check-in recién lo puedo hacer a las 2 de la tarde Así que tengo pensado irme tipo una de acá Por suerte me tengo que tomar solamente un colectivo Y la parada es acá cerquita Un colectivo que me lleva directo y también Me bajo y quizás tengo que caminar, no sé Unas 2 cuadras y llevo al hostel Estoy muy cansada porque en el vuelo En el segundo vuelo dormí muy cortado No, y después llegar acá es como No sé Es raro Algún día voy a hacer un video contando todo lo que fue mi experiencia en Serbia Cómo nos conocimos con ella, en dónde Todo lo que pasó en el medio Todas mis averiguaciones para venirme a Serbia Mi tiempo en Serbia, cuando estuve trabajando Viviendo acá por unos 6 meses Y nada, se siente muy real estar acá Llegué súper temprano, sin dormir Y llegar a otra cultura totalmente diferente Vengo de Egipto Después de llegar acá a Serbia Que si bien yo ya estuve viviendo acá Pero es como Nada, me trae muchos recuerdos Y nada, es Como Creo que lo más Como fuerte de todo esto de volver a Serbia Es Volver a ver a tu ex Con todo lo que se implique Creo que siempre Depende de cómo hayan terminado las cosas Depende de la situación Esto es siempre Muy subjetivo y muy personal Pero creo que siempre Se te remueven adentro un par de cosas Cuando ves a alguien A una persona con la que estuviste compartiendo Cosas Una persona con la que estuviste compartiendo Cierto tipo de intimidad No solamente referido a lo sexual Sino Intimidad de Conocerte desde otro punto de vista No desde Un familiar No desde Desde una amistad Sino desde Desde la pareja Y nada Con lo que implica Digamos el hecho Además de que En mi situación personal Yo soy argentina Ella es de Serbia Nos conocimos en Otro lugar Tuvimos un par de meses Relación de distancia Nos vimos el año pasado 2021 Cortamos Nos volvemos a ver ahora En 2022 Es como No sé Es raro Son un montón de cosas Hay toda una historia detrás De por qué hoy estoy acá En Serbia de nuevo Una historia larga Que en algún momento Lo voy a contar Tiene que ver también mucho Con mis viajes Porque yo la conocí Ella viajando Básicamente Así que Nada Eso Creo que el hecho De no descansar Y estar así Sin dormir Y Y sentirte como Media rara En ese sentido Distorsiona también Un poco El cómo uno siente Las cosas Así que Creo que la mejor opción Ahora es dormir Aunque voy a dormir Tres horas No La verdad Ya no tengo sueños Como que Me desperté del todo Pero Después Sé que no voy a volver A dormir Hasta hoy A la noche Así que Creo que Lo mejor es Lo mejor va a ser Dormir Ahora Descansar Así después Puedo llegar Al hostel Voy a aprovechar Directamente De ducharme En el hostel Hacer landre En el hostel Lavar Toda mi ropa Y Qué más Y después Ya quedarme libre Para poder Salir a caminar Un rato Nos vemos En unas horas Cuando Sal a caminar Y les muestre Servia Bueno Ayer llegué A este hostel Llegué a la tarde Fue un día Bastante Estaba bastante Cansada Llegué Me duché Mal de mierda Para lavar Y lo único Que hice Fue salir A la noche Bueno Acá ya era La noche A las 5 de la tarde Y salí Un rato Nomás A comer algo A tomar un café Me volví Hablé un rato Con mis amigos Qué sé yo Y me fui a dormir Temprano Creo que antes De las 12 Ya estaba en la cama Y Dormí hoy Hasta las 9 de la mañana Así que Me levanté hace un rato Me arreglé Y Ahora sí A disfrutar el día Me voy a juntar Con una amiga Más tarde A tomar un café Con una amiga Con la que Estamos trabajando En el mismo lugar En el que yo Trabajaba antes Cuando vivía Acá en Serbia Y nada Este es un poquito El hostel Mi cama Es esta de acá de arriba Mis cosas están Ahí Porque No hay mucho lugar Para poner las cosas Bueno La ropa Que lavé ayer Mi mochila Mi camita Hace mucho calor Acá Hay califacción Prendía Todo el día Así que Básicamente Yo tenía puesto Mi pijama Y no me cambié O sea No me tapé Acá tengo Otras cosas guardadas Mis cosas Como ya dije Y nada Ahora yo me estoy Por ir a tomar El colectivo En unos 15 minutos Seguramente estaré Ya en la zona Del centro Y ya voy a empezar A filmar un poco Los lugares Algunos de los lugares Más reconocidos De acá De Serbia De Belgrado Así que Nos vemos en un rato Tienes un rato